brillando las palomas 55 millas aquí están Gavilan no no, otro yo se quedan buenas, vienen 6 volando buenas, buenas, buenas parece esta paloma tiene un golpeo vamos a ver vamos ahí está el golpe, son cablazos un fuerte, fuerte cablazo están jugando las palomas un fuerte ahí están llegando, llegaron tres más otra por allá, cuatro con los pichones más nuevos, bien nuevos esos pichones vamos, vamos ya anda, empieza ahorita 55 millas por las 17, llegaron muy 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 fuerte un poco más ¿Qué pasa?